Muy buenos días queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión, saludando a todas las personas que nos escuchan por los diferentes medios. Hoy el Evangelio nos encuentra con una situación. Jesús manda a los apóstoles y a los 72 a predicar, a evangelizar y los manda con ciertas condiciones. Hoy para nosotros también es un mensaje fraterno. Debemos dejar todas las condiciones, debemos dejar todo aquello que nos ata y nos hace sentirnos inseguros en la vida para ir a salir a predicar ese Evangelio que muchas veces hemos escuchado, que muchas veces la Palabra de Dios nos ha interrogado en la vida y que hoy necesitamos expresarla en la obra. En esta semana que hemos encontrado con Dios y nos ha hecho tantos reproches, hoy viernes nos manda a ir a predicar, a dejar todas las inseguridades de nuestra vida y a sentir que Él es nuestra roja y nuestra fortaleza. Jesús que va acompañándonos en la misión de la vida y que nunca nos deja. Y que por más difícil que se torne el camino, por los obstáculos que en la vida se nos van presentando, Él nos va haciendo siempre superar y haciéndonos mejores. En este mes de octubre, donde el Papa Francisco nos ha llamado a ser misioneros, también hoy viernes Jesús nos replica y nos vuelve a llamar. Tenemos que llevarnos todo lo mejor para hacer misión. Y hacer misión implica dejar aquellas inseguridades y aquellas cosas que no son de Dios. Para poder ir a llevar el Evangelio, necesitamos tener la paz de Jesucristo. Pues la paz que está con nosotros es la que nos acompaña y nos da la seguridad de que estamos siempre haciendo las cosas, no por nombre nuestro, sino en el nombre de Jesús. Y esa debe ser nuestra seguridad, nuestra base y nuestra fortaleza. Que no hacemos las cosas en nombre propio, sino que hacemos las cosas en Aquel que lo puede todo. Por eso, hoy la invitación es para que salgas siempre a predicar ese Evangelio que escuchamos. Y que esa llamada que hoy Dios nos hace, pueda siempre rebundar en todas las personas con las cuales hablamos, o donde nuestros entornos de trabajo, o donde estudiamos. Y que sea hoy este el mensaje que podamos llevar. Que tengan un feliz día.